Música Hola buenas a todos chavales Bueno pues aquí estamos en canal informe Comentando informe, si señores estamos En un saqueito, eh, vamos a darle al play Este soy yo, aunque no lo queráis Ya lo veréis cuando mate por ahí a alguien porque quiero guardar Ahí, que no se vea ahí, yo que sé Todo lo que mate, porque bueno Pues pongo bastante las botas y lo vamos a dejar Así que se vaya viendo, que se vaya viendo Hey, en un saqueito Bueno, la primera granada Por ahí a ver que pasa, si se pone allí Alguno, pues cuidado, bueno Primero que cae, el golpe de dragon, como no Y ahí tenemos Otro espabilado Que no quiere saber nada del tema Se escondió ahí, yo sé que estás ahí pillín Sale ahí, venga, desgraciado Nada, pues que no, no quiere saber nada del tema Hacemos amagos de que nos vamos, pero no Ni con esas apunta el tío Pero que hace el tío ahí, eh, ese hombre era hora Que salieras No te salga ni Dios Hala, para que salte por ahí Jejeje Bueno, bueno Cuidado, cuidado ¿Dónde va ese desgraciado? Que hacemos la barracoa, eh Mirad que hacemos la barracoa No la, no la, mira, mira Que se cubre ahí, no te lo pierdas Muy bien Increíble Bueno, no vamos a decir nada ya de cuentas divididas Que ya me llegó ayer Y mira este ¿Dónde vas pillín? Mi mamá, me sobran las balas de la franco Estoy que lo tiro ¡Vamos! Venga, venga Muérete ya, que ya te había dado Desgraciado Bueno, pues seguimos aquí poniendo las botas Como podéis ver Aquí no se ve la puntuación La veremos al final ¡Mirad, la barbecue! La barbacoa Que rico los chorizos parrilleros ¡Hey! Los chorizos parrilleros ¡Qué buenas las salchichas a la brasa! ¡Uh! Las salchichas a la brasa Que te vas a comer la barbacoa ¡Mierda, no le di! Bueno, estuvo bien el intento ¡Eh! Que se da la fuego por ahí ¿Dónde va? Mira, mira ¡Pam! ¿Dónde vas? No pases por ahí Que te doy ¡Ah! Fallé Y le da la asistencia ahí Vale, vale Bueno, ya vestimos un tesoro No sé ni cómo ni cuándo Yo estaba cantando y haciendo el idioto Y bueno, seguimos aquí saqueando Tiramos la granada a la baladora por ahí Cuidado, atención ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? ¿Vas a morir? Hombre, claro que vas a morir Ahí lo tenéis Otro que cae Pues ya lo digo Esta partida es larguilla, ¿eh? Creo que dura los 20 minutos No sé si los troleamos y todo 20 minutos Y yo sigo con La barbecue De barbecue Bueno, Camilo Ya te agregaré cuando pueda, chavalote Bueno, vamos allá Eh, que me quiere matar ¿Qué dice? ¿Qué va a matar? Este es muy buen equipo Mirad, todo el equipo ahí ¿Pero dónde iba este? ¿Y dónde está todo el equipo de él? ¿Cuántos están? Están todos, ¿eh? Uno, dos, tres, cuatro, cinco Ah, que juega esta gente Pobrecillos Pobrecillos Venga El trompa por ahí Liándola Pues sí, estamos aquí Como podéis ver Estamos Trompa Yo Huguiño El José Bueno Los de toda la vida Ya de un charter 2 Nos conocemos todos Atención Toma Que vas a caer, hombre ¿Cómo que no? Y me mata a mí El otro con la puta mierda La M9 Ya me están enfadando Las M9s, ¿eh? Me cago en la hostia Ahí va Ahora todo el mundo Lleva M9, tío Antes era gemal Y ahora todo el mundo Lleva M9 Yo no sé qué experimentos Le gusta hacer Naughty Dog Con nosotros Pero Resultados Obtienen, ¿eh? Ya veis Ponen un arma Que mate más que ninguna Y por supuesto Todos juegan con ese arma Era gemal Ponen un arma Que mate más que ninguna Otra vez Y todos Ponen la M9 Porque ahora La que más mata La M9 No saben poner las cosas iguales No les da pa' más No les da pa' más Arriba, arriba Arriba No te preocupare Voy a campeare Voy a campeare Arriba, arriba El salami Pa' la peña Mira, mira, mira Toma piza doble de salami Atención Que no te des a la fuga Que me tiro aquí A tope Vamos Claro, ahora te cubres, ¿no? Ahí Pero que juega esta gente Que 13-14 quería hacer Ya ves Pues yo sigo por aquí Póndeme las botillas En la torre no hay nadie Pero por ahí se ve alguien Alguien lleva marcado Está guay eso Y bueno Pues esta gente está escondida Esperada en nuestra base O algo por el estilo Lo sabéis Porque claro Pues se ven aturullados Se ven ahí Ven lo que hay Ven que les caen Por todas partes Porque vamos ahí Pues jugando en equipo Bien y tal Bueno, bien entre comillas ¿No? Lo que pasa es que los hervos Son un poco paquetes También Es el matchmaking De este juego Que lo hace De puta madre Había que darle un premio Al mono borracho Que dirige el matchmaking Había un mono Una vez Estaba todo alcoholizado Dirigía las partidas Configuraba las partidas En un chart T3 Ahí Asómate cabrón Muere ¿Qué haces ahí dentro? 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 Mira, por ahí va uno Para la casa Le doy a la pared Bien enfado con la columna Le doy al marco de la ventana Destruyo la casa con la Franco Pero al tío no le doy Jejeje Bueno, bueno Son cosas que pasan Vamos por ahí Por la tirolina Que me gusta mi JPLK Vamos allá Mira, mira, mira ¿Qué dices? Que te voy a dar un headshot La verdad es que no sé Si doy headshot Yo de esta partida Pero bueno Nada, más que nada La subo por jugar Con quien estoy jugando Con Trompa Huguinho y tal Con José Toma, toma Zas en toda la boca ¿Qué dice? ¿Qué dice? Que se da la fuga ¿Te lo puedes creer Que se fugó? No me lo puedo creer Y me quiere hacer la 13-14 Yo sé que está dentro de la casa Y que viene por detrás Mirad Y le meto un francazo Le meto dos Le meto tres ¿Pero qué quieres? Que te mueras ya Venga Qué pesado Y me mata el tío ¿Te lo puedes creer? ¿Te lo puedes creer? Payo, la virgen El payo, la mierda este El payo, la mierda Me ha matado el payo Anda que tiene que cojones el asunto Vamos allá Mira, mira, mira Que no se enteran Que fue silencioso Es agradable ¿Os dais de cuenta? Mira, mira Ah, que está con el hammer Sin vergüenza Trapa aquí el hammer Hammer es pa' mí Ay, le robé el hammer Ay, hammer Tengo el hammer 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 banking Tracking banking Mira, mira, mira ¿Qué me tira una agradable? Te atrevas, eh Bueno, este sitio No lo estoy yo Pues es bastante perro Controla bastante Casi todas Putas partes A ver, ¿qué? ¿Dónde está El equipo contrario Chavales? Pues están ahí A mirar 1, 2, 3, 4, 5 Siguen ahí, eh Mira, mira, mira En la escalera La pistola Y no muere Y me enfado Me enfado, digo yo Pero si te di con el hammer Que te di con el hammer Sin vergüenza Cago en la hostia Pero tiramos una granada Atención Me viene por aquí Por la derecha Se va a comer Un pistolazo Ah, me he matado El señor Cadencias Ha hecho aparición Señor Cadencias Sí, señor Cadencias Oh, increíble Pero sí El señor Cadencias Tenía que hacer aparición Porque dijo No mato a nadie Pues me pongo la cadencia Le voy a dar ya cadencia A este, ya verás Ah, con la hostia Tanta cadencia Y tal Mira, mira, mira Te pillo en pelo Tinga Te comes un headshot Bueno ¿Y dónde va el señor Cadencias? Mirad, mirad Bueno, aquí Si preguntáis ¿Qué respuesta de medalla llevo? Llevo el haz caja, creo Para hacer puntos a mazo Y mirad Por la tirolina Se deja caer ¿Qué dice el tío? A ver si hay aquí una granada Y se la tiramos ahí de regalo ¡Hala, venga! Toma cadencia, campeón Señor Cadencias ¡Hey! Se comió la granada Todita ella Mira, mira Cómo salta, cómo salta ¡Vamos! ¡No, tío! Ya se lo carga el hostia Por lo menos Pues nada Que es invencible, señores Mira, mira Es invencible, tíos Joder, colega Pero si le estábamos disparando A todo el puto equipo Joder Joder Cómo va la gente, colegui Mi madre Solo le daban Cinco Petitsuits De pequeño Le daban al tío Entonces Invencible Cuidado Cuidado, cuidado Que salta uno ahí A hacer la 13-14 Y te vas a comer Un francazo, hombre Mima La verdad es que esto es Una pedazo de caza de brujas Como podéis ver Mi madre querida No me acordaba yo De esta partida La tenía por ahí guardada Y venga Azcaja Yo me lo activo Porque si Me da igual Que vaya a matar A aquí Vamos, vamos Que estos van a cambiar De estrategia Yo me pregunto ¿Dónde está el equipo contrario? Tío, ¿dónde está? Solo los ves así De uno en uno No tiene puta idea De jugar a esto, tío Mira, mira Ahí viene el otro ¿Qué dices? Que te vas a comer un pistolazo Ay, me mata Pero yo a él también Me mató A Francazo, tío A Franco me mató, tío Dime, al otro tiboleando Ahí en la casa Que hay que ser perra, ¿eh? ¿Eh? La gente ya van por ahí Al par Ni se enteran Mirad, qué buena Esta Se comió al final Al final me lo dio a mí Increíble Lo dieron con el Hammer Pero me lo dio a mí Porque había hablado Con la Franco antes Mira, mira Este, ¿qué haces ahí? Mi madre No me lo puedo creer ¿Pero qué hacía este ahí? Y tú te des a la fuga Pero apunta y disparala A la gente, tío Que el juego se trata de eso Bueno, pues ya lo hizo otro Joder Es la que me cayó ahora ahí, ¿eh? Increíble Pero ¿de qué va el notario este, tío? Mira cómo quedé ahí Un momento, tío Yo no sé si Este era para verlo Es para verlo Es para verlo Y quedé ahí colada En la barandilla ¿Visteis? Ideal Para que me hicieran Cosas de Geyers Cosas de Geyers No, por favor Geyers No Mirad, mirad A ver si sube uno por ahí Y hace una BBQ Mírame la granada Venga Que por ahí anda alguien Míralo Míralo Vamos a ayudarle ahí al trompa Que dice que se lo robo Yo le ayudo Y él dice que se lo robo ¿Sabes? Está muy preparado el trompa Mira este, mira este ¿Qué? ¿Todo bien? Nada, venga Se nota que es una persona Con una cuenta dividida Qué pena Qué pena de verdad Estos te los encuentras En otra partida En tu equipo Y son de los que Pues como están haciendo Mirad Mi madre Mirad, mirad Ya hay gradadas lagadas Por ahí Como podéis ver Increíble Y que Pero es cierto Y bueno Pues ya veis Que vamos 4-0 ya Bueno Sobraos La verdad es que estos Estos son unos espabilados Que ya andan jugando Buscando la partida troll Y le salió mal Le salió mal la jugada Porque dieron con los anti-troll Vamos a la torre un poco Que me apetece tirarme Por la tirolina A ver ¿Hay alguien por ahí? Míralo, míralo Oh, pobrecito Y ahora tirolina es yo Ah, que hay uno allí Cuidado Headshot Venga Que yo tenía ganas a ti Aparte Que me mataste antes Mira, otro Venga, asistencia Eh, ¿quién va por ahí? Por la tirolina El Neo, vamos Mira, mira, mira ¿Qué dices? ¿Qué dices? ¿Que va a coger la tibol? Anda, pillín Que ibas a coger la tibol, eh, pillín Ya sé yo a quién dices Mira, mira, mira ¡Hala! La 13-14 Cuidado ¿Qué coge la tibol ya, tío? ¿Qué está dando ahí por culo? Si la tibol está aquí, hombre Ah, será la respuesta de medalla de alguno Mira, mira El Neo este que mata a Trompa con la megabomba Increíble No sé a qué estaban jugando No tengo ni idea De qué cojones hacían Pero al final se mataron No se querían Se fueron de mi lado Bueno, ya está, eh Ya pasó Mira, mira Por ahí cae algo ¿Qué fue? ¿Un cadáver? ¿Alguien vivo? ¿Es alguien vivo? Toma, tibolazo ¿Qué dices? Mis malas cuentas divididas Que van todas lagadas Vamos para arriba Up, 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 up Opa, anda está él Opa, torre está él Venga, vamos Tengo la tibol A ver si hacemos por aquí algo bonito A ver, a ver No ve nadie Nadie En la torre, en la torre En la torre ¿Qué fallo? ¿Qué dices? Ahora no ¿Dónde ibas? Pillín Largo recorrido Cuidado con ese por ahí Ahí, bien, bien Dándole a la barandilla Eh, que hay uno allí Hay uno allí Toma Buenísima, eh Bueno, pues ya veis Esto se va a acabar, eh De momento Bueno, que ya os dije Los íbamos a trolear Y los troleamos Nos quedamos bien a gusto La verdad Por ahí una granada chorrera Por ahí otra granada chorrera ¿Qué dices? ¿Dónde estará? Me pregunto yo, ¿sabes? Mirad Están todos, eh No se fue ni el primero En la torre, la torre Mirad Qué sinvergüenzas Granada chorrera La torre Y nada, nada No lo debí tirar ¿Bien o qué pasa? Al igual me lo devolvieron Para abajo, ¿sabes? La Virgen Mira, mira, mira Está ciegas con el M9 Increíble, pero cierto Sí, funciona así el M9, chavales Así de penosa es Ahí, ayudando Disparamos ráfagas cortas Desde la distancia Es más importante Dar una bala en la cabeza Que dar 15 al aire Cuando estamos hablando Del M9 Y que hay mucha distancia Mira este Nada, ya Ya lo machacaron Y bueno Aquí vamos a llevarnos El tesoro ya Porque ya saben El cachondeo Vamos para allá ¡Papá! Que me llevo el tesoro Que no sé si es de oro Pero tiene toda la pinta Yo me lo llevo Mira este, mira este ¿Dónde vas? ¿Quién me dispara? ¡Qué guarrada de cadencia, señores! Me ha matado otra vez El señor Cadencias ¿Os lo podéis creer? Esto clama venganza, eh De verdad, eh Esto clama venganza, tío Joder Que siempre estamos igual Con la señor Cadencia Ahí, venga de lejos Y con el señor Cadencia Pero yo estoy todo Paraballado con el tesoro Y sigo ¡Ay, papá! Con el tesoro Que me lo llevo todo ¡Ay! Aunque no sea de oro Mira, mira Estás en toda la boca Mucho me gusta Vidal tesorazos Venga, venga Que vengan Que vengan Que les doy con todo el tesoro Ahí, duramente Mira, mira, mira Ven, ven Ven, ven Ah, ya No sé que le tiraron ahí Pero una gran trompa turtel Y ahora se van Ahora sí que abandonan la partida Mirad Solo quedan La cuenta dividida Y el jugo ese de mierda Que anda por ahí Con la Franco Tocando los huevos No sé quién me recuerda Mira, mira, mira Eso es lo que tú te creías, amigo Pues me mató el perro Yo es que le quería meter ahí Un tesorazo Pero no se acercó Lo suficiente ¿Y qué se puso las arañas ahora? Por ahí Que sonó arañas Increíble Mira, mira ¿Qué haces ahí, tío? Guarreando por ahí, ¿sabes? Esto se me cree que esto es eliminación O algo así, ¿sabes? Y bueno, pues esto se va a acabar, señores Espero que os haya gustado el saqueíto No sé qué puntuación me hice Pero bueno, vamos a trolear un poquito más Faltan tres minutos Yo voy a trolear un poco más Qué malos somos a veces Lo que pasa es que lo que quiero Es darle un tesorazo más A alguno, ¿sabes? Tesorazo bueno A ver, ¿qué? No va a haber esa suerte, ¿no? Tesorazo, tesorazo Qué bien me lo paso, ¿eh? Aquí haciendo los pies ligeros Como el tesoro No te lo pierdas Nada, aquí no viene ni Dios Porque no les dejan ni llegar ellos Aquí me pongo yo a matar moscas Esto ya es la tontería final ¡A ver, cállame allí! Hay dos Están los dos allí Qué sinvergüenza Allí escondidos Y mirad, me cargo La respuesta de medalla Llego con el tesoro Y voy en busca de Un enemigo para dar un tesorazo ¡Ahí viene, ahí viene! Ahí, ahí, pistola Mira, mira Entres en racha Son medallas Que haces Con el Con el haz caja Activado La respuesta de medalla Y haces pasta Ahí, ¿sabes? Entras para allá Ahí, todo loco Mete el tesoro Otro que cae Gallidita ciega No te lo pierdas ¡Y me mata con la megabomba! ¡No! Nuestro leo Todo es el final Será sinvergüenza Claro, ya se aburría La megabomba la tiro Antes de que se acabe la partida Y tal Tiramos por ahí Una chorrera Tiramos dos chorreras Tiramos tres chorreras ¿Eh? Pues nada ¿Eh? ¿Dónde va este? ¿Qué pasó por ahí En el aire, el tío? ¡Joder! Bueno, esto sí que se tiene que acabar ya ¿Eh? Falta un minuto nada más, chavales Falta un minuto ¡Dala, dale, dale! Venga, vamos ¿Dónde estarán? ¿Dónde estarán? Ahí estamos Bueno, pues como podéis ver 33,9 No está mal, ¿no? Pues nada Y partida ganada Así que ya sabéis Like favorito Suscribíos para más vídeos Como digo yo siempre, chavales ¡A viciar!